Te lo pongo porque eres un perro y ya, o sea eres un perro faldero, un perro faldero, solo ves mujeres. Es más, ponle una correa y un bocadero. ¿Verdad que sí? Para la otra. No puedo voltear a ver, mira, no. Pues ni modo, ni modo, eres un perrote y bolero, ya cállate mejor. Pero ni a ti te puedo voltear a ver, mira. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Angelo. Yo soy Daniel Darac. Y este es un video nuevo para Buffones.net. En esta ocasión seremos una pareja muy tóxica. Vamos a estar utilizando este conito y pues a ver cómo reacciona la gente. Acompáñanos a ver qué sucede. Sí, es que tú eres el culpable de todo lo que está pasando en esta relación. Ya no tienes remedio. Pero ¿por qué? ¿Era necesario que la pones? ¿Tú? Sí, o sea, o es esto o otra cosa peor, ¿eh? Y si quieres seguir porque yo ya no sé. Gente, pues es que no. Te la pasas viendo mujeres, por eso te lo pones. Póntelo muchachos, te la paso a la otra mujer. Sí, te la pasas, ¿no? Está bien bonita, déjalo muchachos. Mira, pero es que mire, o sea, no es necesario que la pones. Ay, muchachos, me gustan también para que te dejas. Yo la quiero a ella, pero mire. No, pero no, no, no cambia, no cambia, no cambia. Es más, ponle una correa y un bolsillo. ¿Verdad que sí? Para la otra, te lo pongo porque eres un perro y ya. O sea, eres un perro faldero, un perro faldero. Solo ves mujeres, estás traumado. Yo la mucho quiero a ti. No, 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 yo no puedo. Yo no puedo. Pues no, ya cállate, ya cállate mejor. ¿Pero para qué me lo pones? Pues para que no estés viendo mujeres, ya sabes perfectamente. Pues ni modo, no es mi problema. Es más un coni, ya era así, mira. Ya. Deberías de quitarme. Tú quieres que te lo quite para voltear a ver a otras mujeres, es lo único que quieres. Es que no puedo voltear a ver, mira, no. Pues ni modo, ni modo, eres un perro tableau, ya cállate mejor. Yo ni a ti te puedo voltear a ver, mira. Pues ni modo, ya, ya mejor cállate. Poniendo de mal humor, ya mejor, ¿sí? En la barba tengo que... Ni modo, ni modo. Ay, amor, no, mira. Oye, amor, esto me está picando. Pues ni modo, te lo mereces. ¿Pero por qué? Por andar viendo mujeres, por eso. Pero si no estoy mirando a nadie más que aquí mirando a otro. Pues ahorita, porque lo traes. No puedo voltear, aparte y me pique esta cosa. Pues ahorita, pero ayer, nombre. Pero si no me dicen nada, ¿qué es seguir? Pues nomás te lo puse haciendo mujer, 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 mujer. Eres un perro tableau, pero mira, no puedo ni voltear a ver, mira. Pues ni modo, ni modo, te aguantas, te aguantas, te aguantas porque estás muy mal. Ay, amor, ya. Te lo puse porque estás viendo mujeres todo el tiempo, ya. Oiga, ¿no me lo puede quitar usted? No, amor. No, no, no se lo quite. Está castigado, está castigado. Me lo puso y no puedo, no puedo ni tocarme la cara. Ni modo, se lo merece. Quítemelo a usted, o ya. Gracias. Pues ni modo. Pues sí, pero bueno, me lo vas a quitar, ¿está llegando a la casa? Yo no te voy a quitar nada. Ahora, quítamelo. No, ya cállate, perrota y bolero. Ay, amor, es que me da como una mierda. Pues mínimo, a ver si ahora, no se te suban las pulgas. Pulgoso. Ya cállate. Ya, pues ya, no estoy haciendo nada. Bueno, rascame tú, porque mira, no, no, no alcanzo. Pues yo no soy una mujer que rasca, ¿ok? Yo no, no te vengo a rascar. Una pregunta, ¿por qué trae el ese puesto? Ay, ya, quítemelo. Ay, no. Es que no deja de ver mujeres. Pero ya no es lo delante de todos modos. ¿Verdad? Es que... Pero camina más derechito. Tengo comezón aquí. Ni modo, ni modo que se aguante. No, usted me lo puede quitar. ¿Eh? Él se lo ganó. Ay, me pegó. Él se lo ganó. Es que también respétala, malíciala. Malíciala, ya ves, malíciala. Ya, al rato te van a poner la cadena, ¿eh? Sí, ya. Pues ni modo, ya, aguántate. Ay, me importa una rascadita de perdida. Mira, aquí, aquí, aquí estamos con la zona. No, pues te aguantas, hazle como puedas. Pero, ¿para qué me lo pones? ¿Cómo que para qué? ¿Para qué dejes de andar viendo tantas mujeres? Pero si no, no, yo puedo voltear para ningún lado. Nomás te veo aquí. Seguramente. Sí, nada más te veo aquí. Ya, ya. Ya, suerte. Pero, ¿cuándo me lo vas a quitar? Yo no te lo voy a quitar. ¿Por qué? Ni con eso, ni con eso, ni con esto. Ay, yo debería quitarmelo. No sé si va a nadie. Pero, pues debería ayudarme a quitarmelo. Porque, mire, me trae el conozón. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?